...rayo de los águas. ... 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 de formación del caballo, en su fenotipo, en su dinámica anterior y posterior, en su suavidad. Y si ustedes observan ahí una rienda que es congruente con esa madurez. Ahora pongámosle en el galope, Diego, por favor, que encontramos un potro que ya tiene esos elementos de madurez y que sin haber terminado esa transición, hace un buen ejercicio de la trocha hacia el galope. El potro campeón joven de esta modalidad, aquí en el Santo Coyote, es este potro, el número 2. Pongámosle en movimiento el potro número 7, por favor. Este es un potro que le seguiría, un potro muy disciplinado, un potro que, pues yo, realmente su montador lo ha llevado de una manera muy armoniosa, de consecuencia también con los elementos de edad y madurez. Entonces, galopémonos, por favor. Es un potro que de pronto encuentra el galope no tan reunido como en el otro potro, pero ahí hay un esposo que nos llena de satisfacción al ver un potro con este estado de madurez. El potro número 7, la cinta azul para este potro. El potro número 10. Este es un potro que, como lo hemos dicho, tiene antibajos con la edad, con la madurez, con todos esos elementos. Este es un potro que, desde el principio, le hacemos una notoria claridad en los elementos de presentación del potro. Se estira un poquito de su cabeza. Ahí hay que hacer algunos ajustes, pero tu maestro, con seguridad, escogerá el momento preciso para hacerlo. Galopémonos, por favor, un poco. Ahí también hay una pequeña diferencia frente a los otros potros, porque es un potro que necesita un poco más de espacio. El potro se rebrinca en su tren posterior y ahí, ahí están las pequeñas diferencias frente a los otros dos potros que lo anteceden en el marcador. El potro número 12. Es un potro que también ha tenido buenos elementos del comportamiento. Un potro de buenos elementos de troncha. Un potro sin la potencia, por decirlo así, y no hablemos de la potencia, hablemos de la frecuencia del potro en su troncha, en su suavidad, frente a los otros potros que lo anteceden en el grupo. Pongámoslo también en el galope, por favor. Y ahí pasa exactamente lo mismo. Todavía necesitamos reunirlo en algunos elementos, pero tiene que ser también congruente con los estados de valores de este potro que hoy nos ocupa la cinta amarilla de tercer puesto. El potro número 11. Pongámoslo en el momento. Es un potro que, si ustedes lo valoran desde el principio, inclusive si recuerdan, lo andamos a repetir prista, no es un potro fácil. No sé, y con Víctor lo hemos analizado. Este muchacho ha hecho un esfuerzo grande porque este es un potro de buena calidad, pero que necesita lo que pudiéramos pintar como una buena administración. Hay que ser muy tolerante con él. Ahí encontramos un gran caballo, indiscutiblemente, pero un caballo que necesita que él sea muy bien comprendido para poderse madurar. Galopémoslo, por favor. Ahí están también los elementos del potro, se alarga un poco en el galope, que hay pequeñas diferencias frente a los otros potros que lo anteceden. Este es un potro que nosotros captamos como de buena calidad con las dificultades de manejo que el potro haya tenido. Y cerramos el marcador también con el potro número 6. Este es un potro que se observa por momentos de buena troya, pero que ha tenido en algunos pasajes pequeñas, pasajes de sostenimiento, inclusive desde el principio hicimos algunas consideraciones por él y encontramos esos pequeños detalles en su sostenimiento cuando lo escuchamos por la tabla. Ahora galopémoslo, por favor. Ahí en el galope también todavía se observan algunos detalles, a pesar que es cosa, un buen galope para la edad congruente con los elementos de madurez. El potro que nos cierra en este marcador es el potro número 6. En el tercer lugar, para Artista del Cielo. En cuarto lugar, Apolo de la Agropecuaria de Rebe. Y en el quinto lugar, el ejemplar Dos Caras del Fin de la Paz. Juzgada la categoría número 19, el campeonato joven de potros. Llega la hora, mis queridos amigos de los campeonatos, de la edad congruente galope. Categoría número 20A, categoría número 20A, el campeonato joven de la conquista, gran victoria, Agatha de Barcelona y doble sensación del alcoaje. ¡Ahora! Categoría número 11A, categoría número 32A, categoría número 66A, correlation ¡Gracias!